Los hinchas del actual líder de la liga holandesa encendieron vengadas y empezaron a entonar Joel Never Walkadon en Nunca Caminaras Solo, tema popularizado por la afición del Liverpool inglés, cuando el futbolista de 21 años ingresó al terreno de juego, tal y como se observa en el material audiovisual de Youtube. Vilena se convirtió en el jugador más joven en anotar dos goles en un solo partido en la Eredivisie, y consiguió lograr esta hazaña a la edad de 18 años y 31 días. El enfrentamiento entre los equipos quedó 3-0 a favor del conjunto que dirige Giovanni Van Bromkhorst y los mantiene punteros a dos puntos de la Jax.